Música Estamos con la mejora de expectativa, entendiendo también que el turismo es uno de los ejes de desarrollo de nuestro departamento. Se habló mucho del ambiente y entendemos nosotros que Aluminé es un faro en cuestión ambiental, preparándonos para ofrecer la mejor temporada para que los turistas de otros puntos de la provincia y también de otros puntos del país nos elijan. Música Presentando lo que va a ser, no tengo dudas, una extraordinaria temporada de verano para la provincia del Nauquén. Los relevamientos que hemos hecho nos indican que estamos ante la presencia de una gran temporada, bueno, acompañado de esto de un gran trabajo que han realizado los gobiernos locales, tanto sector público como privado, que desde el gobierno de la provincia del Nauquén estamos acompañando. Mi impresión es que no van a alcanzar en la temporada alta la cantidad de espacios, lugares y vamos a tener que trabajar solidariamente para que cada una de las personas que deciden venir a la provincia de Nauquén se sienta como en casa, como lo sabemos usualmente. Y esta operatoria que estamos lanzando junto a Marcos del Banco Provincia de Nauquén busca también que el neuquino pueda disfrutar de cada rincón de la provincia de Nauquén, también además en su rol ciudadano, en su rol turista. Gracias. Gracias. Gracias.